Quiero saludar a todos los que están presentes en este importante evento y en especial a los organizadores del Foro Valor Argentino. Agradecerles también por la defensa de nuestro movimiento cooperativista y mutualista y también es defenderlo cuando uno plantea en estos foros las nuevas ideas, las nuevas expectativas y por supuesto la defensa que tenemos que hacer frente al ataque cotidiano que sufre el mutualismo y el cooperativismo en la Argentina. Que es la economía de la solidaridad, que es la economía clara que propone el cooperativismo y el mutualismo como un movimiento que cuando uno piensa en la Argentina, principalmente con la visión federal, Argentina no puede crecer solo con una visión de apuntalar lo privado o apuntalar el rol del Estado sin tener ahí al lado a la organización solidaria del mutualismo y del cooperativismo. De hecho, aquellos que venimos del interior del interior, de ese interior profundo, sabemos que las cooperativas y mutuales son los pilares fundamentales de muchas de nuestras ciudades. Sin las cooperativas y mutuales habría emprendimientos que no están, ese asociativismo que generó muchas grandes cooperativas de servicios, cooperativas que tienen que ver de producción, que generan fuentes de trabajo, mutuales que en conjunto a veces sostienen las actividades culturales, educativas y deportivas y que han permitido llevar los servicios de agua, de cloacas, las telco, la informática y muchos de los otros servicios, a veces hasta la funeraria local. Sin el cooperativismo y sin el mutualismo, el progreso y la calidad de vida de nuestra gente del interior, del interior principalmente, casi no existiría sin la participación de cada uno de ustedes como organización. Es por eso que nosotros como dirigentes, el apoyo al mutualismo y al cooperativismo tiene que ser una decisión constante y diaria. Es más, yo comentarles a ustedes, una de mis grandes satisfacciones en la vida política ha sido cuando fui diputado nacional, defender con unidades y dientes el movimiento cooperativo y salvarlos de una quita de derechos a las cooperativas y mutuales que podrían haber llevado, digamos, de aprobarse esa legislación a quitarle la posibilidad de poder crecer, de poder progresar, hasta de poder existir. Es por eso que creo que los dirigentes del interior del interior tenemos que tener un fuerte compromiso con el movimiento cooperativista y mutualista. Y ese fuerte compromiso no tiene que ser solo en las palabras, tiene que ser en los hechos. Y en esos hechos, a los que me refiero es, aún siendo intendente de Córdoba he creado un área específica. Pero ahora, cuando sea gobernador de la provincia de Córdoba, voy a tener la satisfacción y la dicha de hacer el primer ministerio de cooperativas y mutuales de nuestra querida provincia. Y lo hago convencido de que para mejorar la calidad de vida de nuestros coprovincianos y de nuestros vecinos en nuestra provincia, el cooperativismo y el mutualismo tienen un rol importante que cumplir. Y a través de la generación de este ministerio, lo que pretendo es ayudarlos para impulsar ese rol que ya cumplen, pero impulsar y generar más proyectos. Ese nivel de productividad que tenemos en el interior y interior, cuando hay que darle valor agregado, cuando hay que extender los servicios, cuando hay que mejorar la calidad de vida, cuando hay que llegar con la salud, cuando hay que llegar con la educación, no podemos ver al movimiento cooperativista y mutualista aislado. Lo tenemos que ver como un factor, que trabajando en conjunto con el Estado y lo privado, mejoremos nuestras potencias productivas y mejoremos la calidad de vida de nuestros vecinos en cada uno de los puntos de nuestro territorio. Plantear una Argentina del futuro, una Argentina de progreso, es plantear una Argentina federal, donde todos vivan donde vivan, tengan posibilidades de crecer y de progresar en paz. Y eso no se puede hacer en Argentina, y principalmente en la Argentina profunda, sin entender el movimiento cooperativista y mutualista. Los saludos a todos, cuenten conmigo para trabajar en conjunto por las mutuales, por las cooperativas, en fin, por el desarrollo de la Argentina.